¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? Oye. No sé si los científicos se complican mucho con comunicarse con otros planetas. Solamente ese mixer de audio y ya estoy hablando con Júpiter. ¿Aló? Bien, entonces... Ah, bueno, yo voy a saber solo la pantalla aquí. ¿Odio? Odio aparecer en cámara, solo la pantalla. Vamos entonces a... ¿Ya revisaron si tienen SketchUp todos? Sí. Bien, entonces voy a abrir mi SketchUp. Sí. Bueno, selecta template, Start to SketchUp, cualquier SketchUp. Siempre tenemos un template básico, así, básicamente. En este caso, este tipo de individuos que salen acá en el template, uno podría, como con botón derecho, ¿cierto? Todo objeto de SketchUp, con botón derecho se le puede decir Explode. No, pero yo no tengo esa. ¿Se puede escribirlo? Sí, descalzado. Entonces aquí en Explode yo puedo romper el muñeco, lo que pasa es que estos no están... Bueno, sí lo puedo quitar cosas. Pero moverlo, este es difícil, porque es totalmente evidenciado. Entonces va a quitarlo. Bueno, para usar SketchUp, ustedes tienen que ir a la... ¿A lo que hace bajar conmigo? ¿Quién no lo tiene? ¿Todavía? Bien, entonces, para usarlo, tienen que ir a la galería 3D. Vayan, siempre hay la galería 3D aquí de SketchUp. Y vamos a empezar un cutout sencillo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que con Wally, ¿no? O Waldo. Ah, no, eso es el primer grupo. Sí, bueno, esto dentro de la lista de software, que les recuerdo acá, que la lista de software ya la actualicé. Entonces aquí está ya toda la lista de software actualizada, por si la necesitan, de todas maneras, creo que sí la necesitan. Y vamos a trabajar entonces con... un charácter cualquiera. En este caso iba a ser... ¿Un pollo? No, un pollo. Ahí está un pollo. ¿Dónde están los charácteres? Ahí en galería 3D escribes charácteres y miramos algunos charácteres. Ah, ahí vamos a hacer este, ¿no? Trabajarle pronto a ver si este se dejaba. Lo que pasa es que el problema con Waldo es que el modelo, este tipo de modelos, generalmente sí, lo que me temía. Está en 3D, pero es bidimensional, ¿cierto? No lo sé. Entonces no nos sirve tanto. No nos sirve tanto. La básica, igual nos vamos a basar es en el modelo que descargamos del internet. Las plantillas de SketchUp no las vamos a usar por defecto, sino que a partir del modelo que descargamos, ese modelo lo abrimos, el que necesitamos lo vamos abriendo. Entonces la plantilla ya no nos pide plantillas, sino que nos abre el modelo. Pero entonces no vamos a usar a Wally porque miren que es bidimensional. No encuentro a Wally. Entonces vamos a usar uno... Vamos a usar uno tridimensional. A mí sí. A ver, a ver, ¿cuál así? ¿Dart Vader? ¿Mickey Mouse? Vamos a animar a Mickey Mouse. ¿Qué cosa tan... Este SWAT está buenísimo. SWAT, por ejemplo, está chévere. Hagamos el SWAT, sí. Este SWAT, sí, claro. Sí, por ejemplo, este SWAT. Este está bien. Con este SWAT podríamos hacer cutout. Este SWAT tiene una pose muy gabe. Vamos a darle. Es que vemos un SWAT más este, así con arma y todo. Este SWAT, sí. Este también está en 2D. Ahí sí se dice 2D SWAT member. Ah, es 2D. Sí. ¿El SWAT? Es 2D, 2D. El 3D es el único ahí que está ahí. Me va a probar, es el bombero. ¿Cuál, cuál? ¿Fiderman? No. El SWAT guy, número 2. Hay un vaquero muy chistoso. Venga este, a ver. Es que acabó el trofe. Uy, está chévere o no, amigo. Ah, pero... Uy, qué note. Tiene, tiene... Es una casa de entrenamiento del SWAT. Buenísimo. Y ahí entra a ti. Se ve así. ¿Cuál, cuál? No, porque necesitamos, es un carácter. Necesitamos, es un carácter. Entonces... Están tan feos. Uy, ¿qué es este, man? Este robot tan gigante. ¿Por qué estaba con Minecraft? Human War. ¿World of Warcraft? Sí, el Human War. World of Warcraft, está en 3D. World of... Uy, hay tigres. Human War. Human War. ¿Venezolistas? Sí, sí, sí. Uy, todos los de World of Warcraft están... Sí, 3D. Sí. Están chévere. Ah, ¿qué tal este dato que les he dado con la galería 3D? Warcraft. ¿Por qué? ¿Qué? Human War. Human War. ¿Cuál? 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 Está en 3D. Entonces, ustedes quieren hacer cutout con este personaje. Bueno, sí, intentémoslo con este. Entonces, descarguemos el modelo. ¿Ah? Pero entonces, ojo. Ojo acá. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia con animación 3D convencional? Aquí en cutout. Primero, que acá, una de las primeras cosas es que no tenemos ningún software 3D, primero. Segundo, que todo lo vamos a hacer en After, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las opciones para que en After Effects pudiéramos usar 3D óptimamente? Con el plugin nuevo de CS6 Element 3D, ¿no? Que exporta directamente de Maya, que ustedes hacen sus cosas en Maya o en lo que sea de 3D, pues, que tenga compatibilidad con el plugin. Y todo lo que hacen ya lo importan en 3D como tal, eso es buenísimo. Pero, no tenemos aún, yo creo que para el otro año sí se va a instalar el plugin, el Element 3D, porque no se había hecho la solicitud previa y eso lo aprueban de año a año. Entonces, no tenemos el Element 3D, entonces vamos a hacerlo con que parezca 3D, pero con Element 2D. Entonces vamos a ir a SketchUp otra vez. Ya bajé el modelo, ya bajamos el modelo, vamos a ver. Descarga, es que... Ah, sí, aquí está, SketchUp. Listo, aquí tengo este man. Mandun, o Warcraft Human Warrior, ok, World of Warcraft. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento, digamos, para hacerlo como cutouts? No tanto como animación 3D, sino como cutouts. Lo que tienen que hacer sería, básicamente, bien berraco, que es desmembrarlo parte por parte y exportarlo vista por vista de las que quieren usarlo. Entonces, en este caso vamos a usar una vista frontal y lo vamos a desmembrar por la vista frontal. Entonces lo vamos a poner aquí al frente. Vamos a ponerlo en cámara. Vamos a quitarle la perspectiva. ¿Cierto? Ya les digo para qué es. Para que nos exporte exactamente la vista que es y de todas maneras que nos exporte en PNG. Que no tenga el fondo, el problema del fondo. Le vamos a quitar también Shadows. Las sombras. Sí, porque como lo vamos a manejar en After directamente, entonces la sombra nos puede sesgar un poco el movimiento. Listo, entonces ya ahora sí. Entonces, ¿cómo empezamos a desmembrarlo? ¿Cómo empezamos a desmembrar este man? Tenemos que seleccionarlo todo primero, ¿cierto? A ver si está por partes. Creo que esas partes están bien. Entonces nos toca hacer Save As. Lo mejor sería que empezaran a hacer, en este caso, hacer a Copy As. Siempre grabar una copia. Para especificar qué es lo que vamos a exportar. Entonces, en este caso, no le ponemos Copy, sino que le vamos a decir Torso. ¿Cierto? Torso. Y le vamos a llamar Torso Frontal. Torso Vista Frontal. ¿Cierto? ¿Como yo? Ah, con el... Este orbe de acá. ¿Con la descarga? Con la descarga de la obligación. Entonces, Torso Frontal. ¿Cierto? Voy a crear un New Folder. Que vaya a llamarse Character. ¿Cierto? Character. Y este mando un Torso Frontal. Entonces, vamos a hacer un Folder de Frontal. ¿Cierto? Todas las vistas que vayan a ser frontales. Entonces, aquí ya no le decimos Frontal, sino Torso. Y todas las vistas frontales en una carpeta. ¿Cierto? Eso como sesión. Entonces, aquí tenemos que ver que vamos a abrir, entonces, ya directamente el Torso Frontal. ¿Cierto? El original y la copia aquí en Torso Frontal. Entonces, exportamos. Ahora sí. Seleccionamos. Vamos quitando partes, obviamente. Entonces, cuando no podemos quitar detalladamente la parte, podemos hacer otros Explodes. Otros niveles de Explodes. Entonces, vuelvo y hago Explode. Y ya puedo seleccionar las partes por separado. Por ejemplo, aquí. Con botón derecho. ¡Ah! ¡Carajo! En teoría. Pero. ¿Ya lo descargó? Aquí, por ejemplo, entonces, no me independiza hombro. Hombro del Torso, ¿no? Entonces, toca hacerlo cuidadosamente. Voy a volver a explotar. Esto ya no es cortado. Ya no es cortado. Y esto ya sería meramente cut-out. Por eso es que se llama cut-out, ¿no? Pues estamos haciendo, estamos cortando todo. Quiero independizar, de hecho, el hombro del Torso, pero no me está. Bueno, no está. Pareciera que ya no explota más. Entonces, la vaina es difícil. Es el caso. Pero ya miramos qué se puede hacer, de todas maneras. Por lo menos, si pudiera quitar esta parte así. Listo. Ahí alcancé a quitar un pedacito, ya más o menos de lo que necesitaba. Acá también. También le tengo que quitar la cabeza, porque esto va a ser el torso. Dale ese helado en SketchUp, ¿no? Es un puro arquitecto haciendo characters. Entonces, vamos a quitarle. ¿No puede subir cualquier modelo ahí? ¿A SketchUp? En formato SketchUp, nomás. ¿A la galería 3D? ¿Te refieres? A SketchUp, sí. ¿A la galería, sí, creo? Claro. ¿Va a empezar a modelar en SketchUp y a subirlo? Ahí encontraron, entonces, absolutamente todo el material. Pero modelar parece más difícil que mañana. Sí. Esto es lo que les digo. Es por las limitaciones del laboratorio. Pero de todas maneras, pues nos ayuda a hacerlo super old school, ¿no? Esto sería ya el re old school. Quitamos todo lo que no sea torso. Aunque aquí esta parte, esta musculatura, sí habría que dejársela acá. Como hasta aquí. ¿Cómo borré? ¿Sketcha? No. ¿Cómo borré? ¡Ah! Dios. SketchUp tiene su manita de ser manejada. Tampoco es tan fácil. Ahora, ¿cómo borro lo que no borré? Bueno, digamos que hasta ahí, precisamente, dejamos el cuello. Y este ya no explota más. Vemos aquí, entonces, este brazo. Tampoco explota. Bueno, no es el equipo, de hecho. Escogemos un personaje bastante espendioso, ¿no? Eso es, uno dice, no, eso de diseño de personajes, eso es breve. Eso es ser un muñequito, y uno lo mueve, ¿sí o no? Este porque no explota más, les quiero borrar más este berraco. Los hombres están bien berracos, ¿no? Eso es la vaina, pero, a ver. Tengo que tratar de explotarlo todo, pero no está explotando todo. Ah, bueno, aquí ya me dejó seleccionar algunos. A veces se pone, a veces se pone amiga. Bien, bueno, entonces, la idea es, ya que, como solamente tenemos 10 minutos más de clase, bueno, primero que traigan los diáfonos a la otra clase, que estén pendientes del aula, que estén pendientes de los Mind Domus y de los Precys, y vayan desmembrando un personaje. Entonces, el primer ejercicio, recuerden... ¿Señor? No les gustaría inventar este. El que quieran. Vamos a hacer un ejercicio de cutout, usando SketchUp, ¿cierto? Entonces, ya les expliqué cómo, ¿no? Exportando cada vista, exportando cada vista por separado, y cada parte del cuerpo por separado, desde cada vista que quieran usar en su cutout, en after, ¿ok? Entonces, porque eso es una entrega, entonces van a escoger un personaje y una situación. Entonces, para ello tienen que ir bajando los personajes, desmembrando los personajes por todas las vistas, y segundo, tercero, perdón, bajando los escenarios, ¿no? Los fondos. En SketchUp también pueden encontrar sus escenarios y sus fondos. Entonces, bajan también los escenarios y fondos ahí mismo de SketchUp, y ya vemos cómo seguimos, entonces, con esa tarea, ¿bien? Entonces, maneras ahí en el live stream están los tutoriales de cutout, para que revisen también en el video, por si quieren ir adelantando el ejercicio cutout. ¿Hay más? ¿Señor? ¿Hay cosas más o más en el video? Sí, hay de todo, pero, entonces, con respecto al cutout, ven el que está en live stream con respecto al cutout, y lo van haciendo ahí. Esa es una de las entregas, ¿ok? Un personaje y un escenario, ¿no? Sí. Personaje y escenario, y hacen una situación para animar en cutout. Entonces, van bajando los modelos, van bajando los escenarios, y... ¿Para cuál es el ejercicio? No, no, no. El ejercicio es para entregas de ejercicios de segundo corte, o primer corte, pero de todas maneras, en cuanto al cutout, les toca empezar desde ya, porque ustedes vieron lo despendioso que es. Sí, sí, tienen que hacerlo en forma. ¿Pero todavía no hay ejercicio, no? O sea, solo recórdenme eso. Solo recórdenme todo, bajen todos los escenarios y todo lo que quieran, puros escenarios y personajes. Profe, pero esos escenarios salen algo, pero a veces se me gusta ya que entre el... ¿Cuáles? ¿Cuáles son los escenarios que no alcanzan el tiempo? Máximo dos, máximo dos personajes, porque si no, no alcanzan el tiempo. Y bajan entonces personajes, y también bajan props, ¿no? ¿Saben qué son los props? Sí, la utilería. La utilería. Utilería, escenarios y personajes, por favor, vayan bajando eso. Listo, esa sería la tarea, entonces. Pues la tarea que deben ir preparando desde ahora. Lo otro es... Bien.